La tuya Una viejita lo vi en la calle Y con cariño lo recogió Tan solamente un estampolario Que me echabelo por capital Colgado al cuello como un solario Para librarlo de todo mal Y esperando a la viejita A su niño, a su niño lo abrazó Y besando sus manitas Al oído le cantó Guárdalo en mi estampolario Nunca, nunca hacía parte de ti Guárdalo en mi estampolario Que yo te entrego al morir Reza por mí, reza por mí Sonrisos los días A la virgen del rosario Solo te quiso en la vida Solo te quiso en la vida Y en te die el escapolario Pasando el tiempo fue un gran torero Y una marquesa le dio su amor Y al enterarse que era un penao Con gran discreción lo abandonó Y en una tarde en que el toriaba En un descuido La fiel chaval Al descuidarse mientras miraba Cayó en la arena de una cola Y un lamento de agonía En la plaza, en la plaza se escuchó Y el chaval mientras moría Escuchó esta canción Guárdalo en mi estampolario Nunca, nunca, nunca hacía parte de ti Guárdalo en mi estampolario Que yo te entrego al morir Reza por mí, reza por mí Todo día A la virgen del rosario Solo te quiso en la vida Solo te quiso en la vida Guárdalo en mi estampolario ¡Oye, Serrana! ¡Ole, Dato! ¡Ole, Dato! ¡Saludos, peluche! Rezcajo a mi todito Los días A la virgen del rosario ¡Hola! Solo te quiso en la vida Solo te quiso en la vida Quien te dio el escapulario Quien te dio el escapulario Al bien buena virgen del rosario Quien te dio el escapulario Quien te dio el escapulario Como tiempo su rectorero En medio de la escapulación Pero esa noche marcha en el suelo En medio de la escapulación Y un lamento de agonía En medio de la plaza allí se decía En medio de la escapulación Dime, dime, dime si te gustó En medio de la escapulación Aquí en Uruguay te pido a hueco En medio de la escapulación La huevo con el callejero En medio de la escapulación Y se puso en el mundo entero En medio de la escapulación En medio de la escapulación En medio de la escapulación Y se va bien ¡Vaya! Y con ustedes En el T-Mail Directamente a Puerto Rico ¡Eugín! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!